La primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia, es la tendencia que tienen los cuerpos que están parados o que están en movimiento a mantenerse indefinidamente. En esta situación, cuando algo está parado, permanece parado, es decir, no puede moverse por sí solo. Solo empieza a moverse cuando una fuerza, un tirón o un impulso lo pone en movimiento y cuando algo está en movimiento tiende a seguir moviéndose. No parará hasta que una fuerza lo pare. Un ejemplo de la primera ley de Newton es esta. Se utiliza una carta de juego, una moneda y un vaso. Se coloca la carta sobre el vaso y se pone la moneda en el centro de la carta. Se da un tirón fuerte y rapea la carta. Al final, la moneda no se desliza por la carta como sería de esperar. La inercia impide que se mueva, permanece donde está y luego cae en el vaso. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de la fuerza. No dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. F igual a M por A. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectorales, es decir, tiene además un valor, una dirección y un sentido. A continuación les mostraremos un ejemplo de la segunda ley de Newton. Otros ejemplos de la segunda ley de Newton son estos. Una, dos, tres. Tercera ley o principio de la acción y reacción. La tercera ley, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre la acción igual y de sentido contrario. Nos grabaron poniéndome los temas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué amaneces? ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video.